Este es el momento en el que investigadores del CTI realizan el levantamiento en el puerto Yuma del cuerpo de un hombre que fue encontrado flotando río abajo en cercanías a la base de la Armada Nacional. La víctima, según algunos testigos, es de test blanca, tenía varios tatuajes en su cuerpo y al parecer presentaba impactos de bala. Con estas características, los familiares del joven Marvy Ostias, quien se ahogó en la tarde de ayer en el sitio conocido como la repunta, descartaron que se tratara de él. El cuerpo del hombre en alto grado de descomposición fue trasladado hasta Medicina Legal, donde las autoridades realizan las investigaciones para lograr su identificación.